La luna te besa a tus lágrimas puras, como una promesa... Cuentan, dicen las crónicas del corazón, que un día Lolita, la hija de Lola Flores, para más señas la faraona, y que Antonio González, también su padre, para más señas el pescadillo, decidió celebrar su matrimonio religioso, el 25 de agosto de 1983, en Marbella. Si bien los novios ya habían celebrado su matrimonio civil cuatro años antes, el afortunado novio argentino, de 28 años, que estudia económicas, rubio y dicen que guapo, se llama Guillermo. Pues bien, el 25 de agosto llegó, y la boda se convirtió en el gran acontecimiento del verano. Eran las siete y media de la tarde, y en el lugar de la parroquia, Nuestra Señora de la Encarnación, masas enteras de personas llegadas de Torremolinos, Fuenjirola e incluso de Cáceres, habían tomado por completo la iglesia. No se puede casar, no se puede casar, no se puede casar. Hasta las ocho y media de la tarde, no pudo celebrarse la boda. En una habitación interior de la sacristía, y solo los novios con el sacerdote y los padrinos. Los pocos invitados, que habían conseguido entrar, descompuestos, despeinados y sudorosos, salieron junto a los novios por una puerta trasera para poder huir de semejante marabundo. La niña de fuego te llama la gente, y te están dejando que pueda beser.